El comercio del Gran Mendoza volvió a la actividad en la jornada de hoy después de la medida que había dispuesto por un lado el gobierno nacional frente al pedido del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Si tenemos que hacer un balance de la jornada, hay que decir que hubo bastante concurrencia de gente en el microcentro, sobre todo en las calles Lacera, San Martín y General Paz donde se concentran la mayor cantidad de comercios minoristas. El horario de atención es de 10 a 18 horas. Debemos ingresar a los comercios tomando todos los recaudos que justamente se aplica en el protocolo una persona cada 15 metros cuadrados, esto de ingresar y obviamente utilizar el alcohol en gel y respetar las medidas de higiene y los protocolos que lleva adelante el comercio en este caso. En el caso de confiterías, restaurantes y bares, la modalidad que se aplica de atención es hasta las 22 horas y con el sistema pase y lleve. En el caso de la ciudad hubo hoy 200 agentes municipales entre preventores e inspectores que estuvieron trabajando durante la jornada para controlar que esta vuelta a la normalidad fuera lo más ordenada posible y obviamente el pedido especial para nosotros como compradores o como aquellos que vamos a utilizar estas actividades de respetar las medidas de distanciamiento social, el uso de tapabocas que es obligatorio. Otra de las actividades que vuelve es la de las agencias de Quiniela. Hay que tener presente que para ir a las agencias también hay que respetar los protocolos y tener en cuenta la terminación del DNI, eso es sumamente importante para las agencias y por supuesto también para las actividades comerciales.